Adelante. Gracias, Amado. En la BBC salió algo sumamente interesante. La BBC de Londres. De Londres. La famosa cadena de radio y televisión londinense. Sí, sí. Tú sabes que antes la escuchábamos cuando estábamos jovencitos, medio escondidos. Sí, 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 claro. Y la voz Martí de Cuba. Sí, Radio Martí. Sí, bueno, aquí se oía la MSQ, que era una emisora cubana, y también Radio Progreso, que era el que daba al noticiero aquel radio reloj. Y había que escucharlo escondido, porque era medio difícil. ¿Qué cosa? Porque acuérdate que hay una Radio Martí que pusieron en Miami, que es contraria a los criterios cubanos. Exacto. Bien. Entonces, esto que salió aquí es sumamente interesante, porque de los que voy a compartir con ustedes hoy es acerca de los cambios climáticos que se están dando en el mundo, acerca de la contaminación del dióxido de carbono que se está generando y cómo está afectando todo el planeta. Y ustedes dirán, pero caramba, cuánto hablar de lo mismo. Hay que continuar hablando de lo mismo, porque cada ser humano cuenta. Cada ser humano cuenta con lo que está sucediendo en el planeta. Y cada vez que vemos nacer a un niño, una niña, bueno, pues ahí estamos nosotros en la presencia de nuestra responsabilidad sobre esas generaciones que vienen ahí, que están ahí. Los científicos hicieron una imagen animada de 15 países en lo que es la producción de dióxido de carbono en el mundo durante 20 años. Ellos hicieron las mediciones durante 20 años e hicieron esta imagen animada, donde se puede observar cada uno de los países cómo ha ido fluctuando, ¿verdad? Y de estos 15 países que más contaminan en el mundo, en América Latina tenemos dos, que es Brasil y es México. Ya ustedes saben que Estados Unidos es uno de los principales contaminantes, pero en América Latina, Brasil y México, de los 15 a nivel mundial. Los principales, como siempre hemos dicho aquí, son China, Estados Unidos, la India y Rusia. Esos son los principales contaminadores del mundo. Por eso yo quiero compartir con ustedes estas imágenes. El dióxido de carbono no es más que el producto de la combustión de combustible de residuos fósiles, llámese petróleo, gas, lo que usted quiera decir por ahí. Y esto, como ustedes también conocen, ha sido muy discutido a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque a nivel del mundo es el gas más contaminante, porque es el que el ser humano más usa. Por ejemplo, usted se puede calcular la cantidad de gasolina que aquí se consumió en esta Navidad, la cantidad de gasoil, cantidad de gas, cantidad de madera, asando, puerco y cosas de esas, y usted se va a encontrar que los seres humanos somos los más contaminantes del mundo. Por lo tanto, este gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, es el que voy a mostrar ahora. Uno de tantos, ¿verdad? El que más se produce por la raza humana. Vamos a ver el primer cuadro donde, animado, pueden pasarlo ya. El primer cuadro, animado, donde están los principales países contaminando en 20 años. Los principales 15 países. El primer cuadro, animado, que está... Ok, parece que todavía no ha bajado bien. Eso. Ok, ahí está. Acércame un poco más a la pantalla. Ahí le puede dar para que se vea. Ahí se va a estar viendo los primeros 20 años. Observen cómo los números van cambiando arriba. Cómo va aumentando China en cuestión de contaminantes, en producción de contaminantes. Pasa en primer lugar a partir del año 2010. Y miren, y miren, y miren cómo va eso. Eso está hecho en megatoneladas, millones de millones de toneladas. Y miren ahora hasta dónde se está posicionando en el 2018. Hasta ahí fue. Quiero que me lo repitan otra vez, por favor. Que me lo repitan otra vez. Eso es, desde el 1998, Estados Unidos era el más contaminante del mundo en esa época, hasta el 2009, por ahí. Ahí empieza China en su competencia industrial. Y ahí tenemos nosotros ya los resultados que había hasta el 2018. Y eso, que China ha retirado más de la mitad de la planta de carbón que tenía, hablando de eso, son ciento y pico de plantas, que no son tres. Estados Unidos también ha retirado ciento y pico de plantas a carbón. Y ahí nosotros nos encontramos la cantidad de megatoneladas producidas en el mundo por estos 15 países que son los que más contaminan. Ambas naciones, o bueno, prácticamente las 15 naciones que están ahí presentes, ninguna han cumplido con el Acuerdo de París. Y tampoco hay posibilidad de que puedan cumplir con esos requisitos medioambientales que fueron acordados para este 2020 y para el 2030, para reducir en un 47% las emisiones de dióxido de carbono. Hay otro cuadro, hay otro también que quiero compartir con ustedes, que es la comparación de emisiones de dióxido de carbono entre China y América Latina, en el 18, está más para abajo. Esto nos dice a nosotros que los esfuerzos hechos en las cumbres, en las diferentes cumbres que se han hecho en el mundo, no han tenido un efecto a lo que se quiere lograr. Estamos ahí viendo la comparación de las emisiones de dióxido de carbono entre China y América Latina. América Latina, liderado por Brasil y México, y también la otra parte de América Latina. Ahí, con relación a China, nosotros apenas llegamos a un 10% de todas las emisiones chinas, sí, como a un 9% de todas las emisiones que hace un solo país, el país asiático, China. Y alguien decía aquí, creo que fue Jaime David Fernández Mirabal, que nosotros como isla, pues, es poco el impacto que nosotros hacemos como isla, y que a quienes les cuesta hacer más es a los países desarrollados. Y el impacto que nosotros vamos a recibir será el mayor, será el más grande, será el más destructivo. Que lo que nos cuesta a nosotros más es prepararnos para la consecuencia que esto arrastra, consecuencias fuertes, consecuencias duras, consecuencias de el aumento del nivel del mar, consecuencias de sequía, consecuencias de inundaciones, y diferentes otras consecuencias que da el cambio climático en el mundo. Pero, cada país cuenta, cada ser humano cuenta. Por pequeños que nosotros decimos que somos, cada ser humano, pues, realiza una actividad, y cada ser humano tiene una huella de carbono con lo que hace. Las veces que conduce un automóvil, las veces que usa combustible de origen fósil, las veces que usa la estufa, las veces que usa madera para coser sus alimentos, u otras cosas, todo eso va contribuyendo. Y, al ver este cuadro de cómo va el mundo, el primer cuadro, el primero, el primero, al ver el primer cuadro de cómo va el mundo, señores, con todos los esfuerzos, es ese que pasó, el que pasó, el que es animado, el que es animado, un poquito más abajo. Ok. Al ver lo que está pasando en el mundo, con todos los esfuerzos que se han hecho con las cumbres, con la cumbre de Canadá, la última que fue la de Francia en este año, y recientemente se celebró otra minicumbre del cambio climático, y ver todo lo que está pasando, aún con todos esos esfuerzos. Entonces, nos encontramos en las competencias comerciales de los países desarrollados, que dicen que no pueden de golpes y por raso reducir su parque industrial, que es a base de energía, prácticamente de energía de residuos fósiles, que no lo pueden reducir de golpes a por raso porque se reduce el crecimiento y se detiene el crecimiento. Hay otras naciones, como Alemania, por ejemplo, que han estado trabajando fuertemente en esto. ¿Alemania la ciudad o el continente? Porque hubo un famoso presentador de televisión, el productor, que dijo, acabo de regresar del continente alemán. Ahí me enteré que había un... Entonces, ellos han estado haciéndolo con seriedad. No digo que otros no, pero pongo este de ejemplo. Logrando que su matriz energética, en su mayoría, sea de energía limpia. Aquí tenemos el ejemplo de Costa Rica, un país vecino, que energía limpia casi corresponde al 100% de su producción energética. Entonces, si todos contribuimos de una manera, de granito a granito, de gota a gota, pues así nosotros podemos garantizarle a los niños que están naciendo, a las niñas que están naciendo, a esos nietos de nosotros, a esos hijos, garantizarle el planeta vivible que nosotros estamos disfrutando. Y todos estos recursos que nos da el planeta, que lo podamos administrar, administrar con sabiduría, administrar con respeto, administrar con responsabilidad y que entre todos podamos hacer un mundo vivible. No tenemos otra casa donde ir a vivir todavía. Todavía tenemos que vivir en esta casa donde estamos. Entonces, viendo estos datos, es simplemente aterrador, es simplemente preocupante, tiende uno a veces hasta deprimirse al ver la situación que está sucediendo por este deseo de ganar, ganar, destruir, no importa lo que sea, y ganar, ganar. Hay que cambiar. Y eso empieza por ti, eso empieza por mí, haciendo las cosas que hay que hacer. Esa es otra forma que debemos de poner, nuestro granito de arena.